Hola, muchas gracias por estar aquí en esta semana que es poca gente del campus, y gracias también al Centro de Desarrollo Docente por la invitación y por la oportunidad de participar en esta experiencia. La invitación que a mí se me hizo fue hablar de cómo de alguna manera se había innovado en nuestra escuela en la forma en que los alumnos de pregrado y de posgrado finalizan la carrera y finalizan el programa de posgrado. Y eso implicó para la escuela pensar en formas de evaluación que son distintas y mirar también estos procesos de finalización de programas de una manera diferente. ¿Cuál es el propósito entonces de esta intervención mía? Es dar a conocer cuál es el proceso que siguió la escuela para modificar las formas que tenían nuestros estudiantes de terminar sus programas de estudio y reflexionar en torno a los desafíos que se nos plantea para la evaluación. Contarles un poco que la Escuela de Trabajo Social es una escuela bien antigua, fue fundada en el año 1929. Nosotros cumplimos este año 85 años de existencia como escuela. Tenemos aproximadamente 280 estudiantes a nivel de pregrado y 68 posgrado. Estamos en un proceso de reacreditación, somos una escuela que estamos acreditadas por 7 años, por el máximo que otorga a la Comisión Nacional de Acreditación. Y nuestra carrera de Trabajo Social es una carrera que dura 9 semestres y que se encuentra articulada con el Magister de Trabajo Social, Magister de Trabajo Social y Familia y Magister de Trabajo Social y Organizaciones, que como ustedes ven en en esa diapositiva, han ido creciendo, ¿no es cierto?, en nuestra escuela, en el horizonte en algún momento, ojalá en el corto plazo, tener un doctorado en Trabajo Social. Ahí está la malla, en el círculo rojo, si ustedes ven el noveno semestre de la carrera, implica, es el, representa el último semestre, pero sin embargo a la vez es el primer semestre de cualquiera de estos tres magistas. En negro están los cursos dedicados a la práctica. Nuestros estudiantes hacen práctica en tercer año, en el quinto y el sexto semestre, tienen 15 créditos dedicados a esos cursos, a cada uno de esos cursos, y también en el octavo y el noveno semestre, donde tienen 30 y 20 créditos respectivamente. ¿Cómo se modifica la manera en que los alumnos finalizan su carrera? Esto parte aproximadamente en el año 1998, donde surge una propuesta académica orientada a lograr, articular, o integrar, lo que eran las intervenciones que hacían los estudiantes de trabajo social con las memorias de título que en ese tiempo se realizaban. Ahora, ¿qué es lo que potencia, qué es lo que motiva esto? Esto fue, en primer lugar, diríamos, una innovación que se hizo en la manera tradicional que se llevaban a cabo las prácticas, y en ese momento hubo experiencias muy interesantes que se hicieron en comunas de Poules, de Santiago, de la región metropolitana, donde los profesores, en conjunto con los estudiantes, comenzaron a insertarse en comunidades, y los profesores llevaban sus propuestas de investigación, que las integraban, integraban a los estudiantes a esto, y a su vez los estudiantes tenían experiencias de trabajo en terreno en esa misma comunidad. Asimismo, se fortaleció en ese momento y se inicia todo un proceso de regreso de profesores que estaban en el extranjero haciendo sus programas de posgrado, algunos de ellos en trabajo social, doctorado en trabajo social, y eso también influye en cómo pensar la intervención en trabajo social, y pensar en modos diferentes de abordarla, ya sea desde la investigación como desde la práctica misma. Y también hay un contexto que ya venía desde mucho antes en nuestra profesión, donde se empieza a cuestionar una visión tradicional que se tenía hasta ese momento del trabajo social, que era esta visión tecnológica, donde se dividía el conocer del hacer, ya. Había profesionales que investigaban, y nosotros los trabajadores sociales lo que hacíamos era aplicar el conocimiento que estos profesionales de otras disciplinas generaban, ya. En ese momento se hacía práctica el trabajo en terreno, el hacer sinónimo de la intervención. ¿Qué se hizo en ese momento? Nosotros teníamos lo que era una memoria de título para finalizar la carrera, donde el estudiante, ya sea de manera individual o grupal, se planteaba un ejercicio de investigación en algún tema que a él interesaba, porque lo había visto en algún momento en alguno de los cursos de la carrera, pero que era una cosa que surgía prácticamente, entre comillas, en el vacío, ya. Simultáneamente tenía que dar un examen de grado, donde tenía que sortear tres cursos de los que había tenido durante su formación profesional, y volver a rendir exámenes cada uno de esos cursos, ya. Esto hacía que el proceso durara mucho tiempo, mucho más de dos semestres, y también ocasionaba que muchos alumnos no terminaran con la carrera, ya, justamente porque no terminaban con su memoria o porque no rendían el examen de grado, ya. Ahora, nosotros pasamos de esta visión, entonces, en que se dicotomizaba, se separaba intervención de investigación a un trabajo de finalización de carrera, en donde se articula lo que es la intervención con la investigación, ya. Eso se hace en los cursos de práctica profesional que yo les mostraba anteriormente, las prácticas que están al final, el octavo y el noveno semestre de la carrera, donde se le pide al estudiante, a partir de ese momento, que su intervención, a partir de la intervención donde se inserta o que él propone, comience a levantar preguntas de investigación que puedan retroalimentar esta intervención que está haciendo. Se cambia, entonces, la noción de práctica con la noción de intervención social, que obviamente es una noción mucho más compleja. Nosotros intentemos la intervención social como un principio que tiene tres dimensiones, un principio normativo, en el sentido que es una acción que yo intenciono y de manera sistemática sobre la realidad social, de modo general, un cambio, detrás de ella siempre va a haber una idea de transformación social. En ese sentido, la intervención se convierte, entonces, en el horizonte del trabajo social. A su vez, la intervención también es un principio explicativo porque es fundada, ella es capturada desde algún lugar conceptual, epistemológico, ético, contextual, etc. Cuando yo intervengo en lo social, intervengo con un modo de ver y ese modo de ver me va a dar a mí un modo de hacer particular. No es lo mismo, por ejemplo, que uno debe aterrer a un estudiante que tenga una noción de trabajo con menores en situaciones regular a un alumno que trabaje con la noción de niños vulnerados en sus derechos. No es lo mismo trabajar con jóvenes delincuentes que con jóvenes infectores de ley. Cuando uno va a la intervención social, uno aprende la realidad, no porque deposita los pies en una comuna, en un determinado barro, etc. Uno va a la realidad con una noción de lo que va a encontrar ahí, de lo que es eso que está ahí y esa noción parte, ¿no es cierto?, de lugares que son éticos, de lugares epistemológicos, etc. Por lo tanto, en esta articulación que empieza a surgir entre esta idea de intervención e investigación y en esta idea de intervención desde una mirada compleja de lo social, la investigación se vuelve cada vez más relevante. Se empieza a surgir, ¿no es cierto?, a hacerse cada vez más evidente la necesidad de que para intervenir yo necesitaba, por ejemplo, conocer los usuarios de nuestras intervenciones, conocer las condiciones de vida de ellos, profundizar, ¿no es cierto?, entre qué tenían que ver estas condiciones de vida, con las condiciones de vida, con las que les toca vivir a esos usuarios, analizar cómo son las ofertas de intervención que tienen esos usuarios. Nosotros en Trabajo Social no hablamos de familias vulnerables, sino hablamos de las condiciones que hacen y que situan a las familias en un lugar de vulnerabilidad. ¿Cómo se dio este proceso de articulación? Uno podría distinguir momentos. En un primer momento, que fueron los primeros años, fines de los 90, ¿no es cierto?, inicios de la década del 2000, nosotros encontramos tres lógicas en que se da esto. Una primera es que efectivamente, yo diría que era en el número más reducido de estudiantes, se logra efectivamente articular intervención con investigación y la investigación nutre y sirve, ¿no es cierto?, y fortalece la intervención. Sin embargo, hay otro grupo de estudiantes que este proceso se hace más difícil y más bien lo hacen como en una secuencia, ¿no es cierto?, donde primero se interviene, luego se investiga y a partir de esa investigación se retroalimenta o en la intervención anterior o se gesta una nueva intervención. Y hubo estudiantes que en realidad estos procesos nunca fueron articulados, sino que corrieron por carriles paralelos. ¿Cómo estamos hoy en día en esto? Estamos mejor. ¿Ya? En la actualidad efectivamente nosotros hemos logrado una articulación entre intervención e investigación. ¿Ya? Y aquí yo les traje un ejemplo de una estudiante que nos hizo este año, fue una propuesta que se trabajó desde agosto del año pasado hasta el presente mes. Y se trabajó con la sede Villarrica, con el profesor Pantivieso, y ahí se integraron dos estudiantes que trabajaron y su intervención fue una propuesta de sostenibilidad de los comités, sí, que son comités de conocimiento, inclusión y desarrollo lacustre en Villarrica. Ahora, ahí está su, esquemáticamente lo que fue su intervención, no los voy a abrumar, pero ellos detectaron en el centro está el problema, que era que estos comités, sí, locales, no lograban, ¿no es cierto?, un nivel de autonomía que les permitiera sustentarse, mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, ahí yo les puse al costado un ejemplo de comités, sí, quiénes son estos comités, nos integran las uniones de vecinos, los municipios, algunas ONG, como por ejemplo el Fondo Esperanza, etc. Y también acá abajo habían organizaciones que son propias de la comunidad, en este caso el Consejo Territorial Mapuche de Pucón, que era un consejo que tenía bastante relevancia dentro de lo que era este sí, ¿ya? Ahora, lo que les había pasado con esta experiencia que tenían un financiamiento, pero una vez que la universidad se quería retirar y o este financiamiento tenía tendencia a aparecer, también se debilitaba la acción de estos comités. Paralelamente a eso, y a partir de eso, las alumnas plantean una investigación e indagar en estos últimos que eran acá, en el Consejo Territorial Mapuche de Pucón, plantean una investigación para indagar la representatividad desde la visión de los dirigentes de estas comunidades que tenían estos consejos, estos comités. Ahí están los objetivos, como objetivo general se plantea explorar la percepción que los dirigentes del Consejo Territorial Mapuche de Pucón tenían en relación a la representatividad de esta organización y, al lado, hay una síntesis de lo que fue su metodología, un estudio exploratorio con entrevistas, con un análisis de contenido de entrevistas, etc. Ahora, esta investigación, los resultados de esta investigación, efectivamente, aportaron a fortalecer lo que eran estos consejos, recuerden que esto se va haciendo en el transcurso de un año, y aportan a fortalecer y ellos entregan a partir de la investigación sugerencias bastante claves. Por ejemplo, en estos consejos no participaban jóvenes, ¿ya? Entonces, había que, en primer lugar, incentivar, ¿no es cierto?, la participación de estos jóvenes, porque los que representaban, los que estaban en el consejo, que eran los dirigentes del consejo, eran dirigentes mapuchos, pero más bien tradicionales, que no tenían mucha llegada en la base. Ahora, ¿quién nos favoreció a nosotros en esta articulación, intervención e investigación? Primero, es que los profesores, para que esto se dé, tienen que estar convencidos de la importancia de asumir esta perspectiva. Nosotros hoy día, tenemos escuelas de trabajo social, en este país, que siguen asumiendo, por ejemplo, que son del consejo de rector y que siguen asumiendo un enfoque tecnológico de trabajo social. Uno tiene que estar convencido que la investigación y la articulación forman parte de un mismo proceso. Lo otro, que los estudiantes cuenten con los conocimientos y habilidades, tanto para la intervención como para la investigación social, ¿ya? Si bien la línea de intervención siempre ha estado bien, ha estado bien fortalecida en la malla curricular de nuestra escuela, en el año 2005 se fortalece lo que es la línea de investigación, se integra un curso más de análisis de datos cualitativos. Ya se había integrado antes un curso de investigación cualitativa. Los estudiantes no tenían, solo tenían investigación cualitativa. Y eso permite hoy día que los estudiantes de pregrado de la Escuela de Trabajo Social tengan cinco cursos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Lo otro muy importante para implementar este tipo de lógica de intervención es que las organizaciones de práctica permitan la articulación. Y eso, para eso, los profesores de práctica, en la selección, uno de los criterios básicos de selección de una organización de práctica, es que esto se dé. Muchas veces las organizaciones, lo que les interesa básicamente es que el alumno implemente un programa, o realice un programa, pero que no genere conocimiento a partir de eso, o bien ellos tienen una pregunta de investigación, pero que no tienen nada que ver con lo que el estudiante va a hacer, ¿no es cierto?, en su práctica, entonces ese tipo de organizaciones se desechan. Lo otro importante ha sido la modalidad de curso-taller de práctica profesional. O sea, este tipo de intervención requiere de un monitoreo permanente y de un acompañamiento permanente de los estudiantes. Entonces, en nuestra carrera se dividen los cursos de pregrado, de este tipo de cursos, grupos pequeños, de no más de 10, 12 estudiantes, donde se trabaja en sesiones grupales y también en tutoría. Ahora, estas tutorías son tutorías que están a cargo del profesor, y cuando el alumno requiere una asesoría metodológica específica, también la puede tener. Las prácticas, ahí están, no me voy a detener, pero eso son, en la columna de acá, de la derecha ustedes tienen los desempeños profesionales asociados al perfil del egresado de trabajo social, y la contribución que hacen las prácticas a ese perfil. En el número 3, o sea, obviamente aparece ahí que realiza investigación aplicada y contribuye, por lo tanto, a eso. Y, bueno, es un profesional, ¿no es cierto?, que analiza fenómenos, que elabora diagnósticos sociales, que diseña, implementa, evalúa intervenciones, etc. ¿Qué nos ha planteado esto a nosotros como desafío en términos de evaluación? Entonces, esta modalidad no solo requiere decir que uno está articulado, sino que requiere permanentemente ir evaluando este proceso de articulación. Y eso implica tener una modalidad de evaluación donde se consideren criterios evaluativos que miden justamente esta articulación. Por ejemplo, plantearse preguntas de cuánto recurre el estudiante en el plan de intervención que presenta a los hallazgos de su investigación. ¿Cuánto permite la investigación fortalecer o reorientar la intervención del estudiante? También se plantea como desafío el cómo poder acompañar este proceso formativo desde la mirada de la articulación. Y eso no es fácil, es mucho más fácil revisar o evaluar dos productos, una investigación o evaluar un programa social y no evaluar un producto que implique, ¿no es cierto?, ambas dimensiones. En términos del magíster en trabajo social, nosotros partimos con el magíster en trabajo social en general y después tiramos a dos magísteres, una organización, y otro en el ámbito de la familia que yo coordino. Y en este magíster que tiene una orientación más bien profesional, profesional, el objetivo general es formar grabados con conocimiento y destrezas avanzadas para la investigación y la intervención social en el ámbito del trabajo social con familia. Entonces, nuevamente aquí nos encontramos con ambas dimensiones, ¿no es cierto?, investigación e intervención. Es un programa que tiene 150 créditos, 110 créditos mínimos, 40 adoptativos, y por tratarse de un magíster que tiene una orientación profesional, la manera finalizada de obtener el grado académico también tiene que incluir, por tanto, una dimensión, ¿no es cierto?, que releve no solo la investigación, sino también la intervención. En esa lógica se dieron dos salidas a este magíster. Una es la tesis, que es la manera tradicional que tienen los magísteres de egresar, ¿no es cierto?, y de graduar a sus alumnos, y la otra fue a través de una actividad de graduación que en el reglamento aparece definida como un estudio de caso, en el cual el estudiante de manera individual profundiza en el análisis de una situación de problemas de origen profesional, que afecta a familias en un entorno específico, aportando a la creación de soluciones. Hay dos cursos que se destinan en la malla de magíster a la actividad de graduación, y de acuerdo al reglamento del estudiante, esta actividad no debiera durar más allá de dos años. Lo que ha pasado en la realidad es que esta actividad de graduación se tradució más bien en una intervención social aplicada, a partir de la cual se realiza una propuesta de intervención. ¿Quiénes son los estudiantes que han optado por esta modalidad? Son estudiantes que tienen experiencia profesional, y que son bastante especialistas en los temas que trabajan. Entonces, yo ahí les puse este ejemplo, hay un estudiante que ya se graduó, por ejemplo, que hizo una propuesta, una investigación bastante amplia y bastante profunda en lo que son los modelos de intervención con familias de pacientes esquizofrénicos, ella es trabajadora social, integra un equipo de salud mental en un importante hospital de Santiago, y ella a partir de esta investigación y de su experiencia, ella diseña una propuesta de intervención con familias para este equipo de profesionales que asumía. Tenemos también, por ejemplo, la segunda, es una experiencia de investigación y diseña una intervención con militares, ¿no es cierto?, en el ejército de Chile, a raíz de la ley de violencia intrafamiliar que se promulgue en este país, se empiezan a denunciar, ¿no es cierto?, cada vez más estos casos, y los oficiales no saben qué hacer, ¿ya?, y llegan delegados de tribunales de familia. Nosotros tomamos el caso de los hombres, pero las mujeres también maltratan, y en este contexto también, ¿ya?, y aquí se hace una propuesta de intervención con hombres maltratadores, ¿ya?, y una investigación donde se trabaja con los cuatro equipos de psicosociales que tienen los hospitales de las Fuerzas Armadas, y a partir de eso se genera esta propuesta. No voy a seguir porque ya estoy súper en el tiempo. Para terminar, los desafíos es que efectivamente esta actividad se convierta en un estudio de casos, estamos recién, están recién saliendo, ¿no es cierto?, nuestros primeros graduados, el magíster partió en el año 2011, hay un imaginario de una tesis, entonces esta cosa que se nos da en el pregado de dicotomizar, investigar y hacer, aquí se nos reproduce. Entonces, ¿cómo hacer que esto efectivamente sea un estudio de caso, pero que donde uno logre mantener estándares de calidad y lo que implica, ¿no es cierto?, una actividad que sea rigurosa y que desencadenen que el alumno obtenga el grado de magíster. Nos interesa, pese a que son bastantes los que optan por esta modalidad, diría alrededor del 70% incremental. Ojalá que la tesis del grado, efectivamente, fuera algo excepcional. Cumplir con el plazo estipulado en el reglamento para la graduación, no hemos logrado que los alumnos, su mayoría, terminen en los dos años, al igual que las tesis siempre tienden a alargarse un poco más. Y el acompañamiento y la evaluación de los estudiantes desde la mirada de esta articulación, intervención y investigación sigue siendo como un desafío a este nivel. Son diseños más complejos de intervenciones sociales y, por lo tanto, requieren el acompañamiento de especialistas en el tema. Y muchas veces requiere que uno encuentre a esos especialistas, no necesariamente al interior de la escuela, sino también tenga que el profesor a cargo del curso ser acompañado con expertos temáticos. Gracias.